Jorge de Sila, bueno nos encontramos acá en el Club San Martín, lo estás preparando a primera y tercera, ¿no es cierto?, a San Martín que están ahí a un paso de clasificar, ¿no? Buenas tardes a todas las esquinas, sí, mirá, estamos trabajando con un chico en la tercera edición, sí, esperando la vuelta. El partido ese día contra el fútbol no fue nada fácil, pero bueno, se llevaron los primeros pasitos, ¿no es cierto?, para estar ahí a un paso nada más, de poder estar en la final, ¿no? Sí, sí, no, fue un partido muy difícil porque ellos también saben jugar al fútbol, saben a lo que quieren llegar y bueno, nosotros también, nosotros ya veníamos con una derrota contra ellos y nos preparamos toda la semana para llegar bien al segundo partido. ¿Cómo están con los chicos? Ni una baja, están todos prácticamente... Mira, sí, tenemos una baja, no sé si van a llegar, ¿viste?, pero en sí tenemos jugadores que pueden desplazar, que están en un buen nivel. ¿Con respecto a la tercera, cómo lo van los chicos? No, los chicos también, mirá, ellos están por jugar la semifinal, van a jugar contra Verón de Astral el día domingo y nosotros vamos a la segunda, el segundo partido el sábado acá, así que le invitamos a toda la gente... Que se sume, ¿no? Que se sume, ¿no? Que se sume, ¿no? Que se sume, sería, que venga la gente de Foba, la gente de San Martín, la gente de esquina, que venga a compartir, que va a estar muy lindo, porque va a estar para cualquier otro. Gustavo, muchísimas gracias, bueno, van a estar a full seguramente, que es lo que queda, no queda nada, pero vemos que los chicos están practicando prácticamente todo, la parte técnica y física, ¿no?, que es lo fundamental, ¿no? Sí, 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 no, gracias a Dios, mirá, estamos con la parte físico, la parte general, estamos bien. Claro, la salud tampoco, ¿no es cierto?, porque... La comunicación entre jugadores y jugadores, eso es lo que se logra, ¿viste?, después el resto es, si ganás, ganás, ya eso ya es la suerte, pero en sí, el grupo en general, está bien, ¿entendés? Es lo principal, aparte de todos estos días fríos, a veces complica también el tema de la salud de los chicos, ¿no? Exactamente, sí, no, es el gran contrario, porque algunos trabajan y algunos... Y nosotros ahora nos estamos contando con la luz, ¿viste?, entonces estamos entrenando, sería la tardecita, la tarde, pero entre todos los muchachos vienen a entrenar, ¿viste?, así que estamos bien. Gracias, Gustavo. Gracias a vos, y bueno, le esperamos a toda la gente que vengan a firmar, que vengan a alentar cada uno con su equipo.